Por todas las miradas tuyas, por tanto amor que me das Porque has sido tan buena conmigo y a mi alma le has dado la paz Por esos pequeños detalles y por tu modo de besar Por eso mi amor te quiero y no voy a dejarte jamás Te quiero como jamás había querido, te juro que nunca te voy a engañar Mi vida solo a ti te pertenece, mi cuerpo por siempre tuyo será Te quiero y te querré hasta la muerte y si Dios me lo permite te amaré en la eternidad Por todas las miradas tuyas, por tanto amor que me das Porque has sido tan buena conmigo y a mi alma le has dado la paz Por esos pequeños detalles y por tu modo de besar Por eso mi amor te quiero y no voy a dejarte jamás Te quiero como jamás había querido, te juro que nunca te voy a engañar Mi vida solo a ti te pertenece, mi cuerpo por siempre tuyo será Te quiero como jamás había querido, te juro que nunca te voy a engañar Te quiero y te querré hasta la muerte y si Dios me lo permite te amaré en la eternidad Y si Dios me lo permite te amaré en la eternidad